¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? ¿Listos? Bueno, prometimos seguir a Sub-20, bueno, pero como ya saben, no estamos en Argentina, estamos en Brasil, así que algunos partidos los vamos a poder estar haciendo, por lo menos lo de la primera fase, después ya octavo de final creo que van a poder estar viendo todas las reacciones de todos los partidos. Así que juegan a la Sub-20 frente a Guatemala, el primer partido no lo pudimos hacer, no fue bien, así que contentos y vamos a estar alentando a la selección, sea Sub-20, sea mayor, vamos a estar acá haciendo la video reacción. Bueno gente, gracias a cada uno de los que comparte los videos, a la gente que deja los comentarios y a la gente que comparte los videos en sus redes sociales, cada vez somos más y estamos llegando yo casi a los 50.000 suscriptores, así que esperemos que ustedes vayan invitando a sus amigos. Gente, vamos a ver, primer tiempo, juega a la Sub-20, Argentina, Guatemala, Guatemala, Argentina, lo vamos a disfrutar. Dale. Vamos, 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 selección carajo, vamos los pibes, vamos los pibes. Ay, la primera, bien, bien. Marquén. Bien. 5-4-1 la postura del equipo de Guatemala, pero cuando... Qué pelota de parrones, mirá lo que hizo Souley, por un lado, por otro la pelota, sigue Valenteira, juega a abrir los pibes, se está jugando mucho mejor que a frente... Abrila, falta, ¡eh! Me votó la pelota en Carboni, aquí está Movino, ya comenta Zoobis, sale, Guatebalas, 13 minutos, primera parte. Esta Nueva Zelanda, atacando Carboni, conduce de derecha al centro, va al zurdo con la cancha por delante, tocó para Gauto. Hay Gauto, lo marca Montaño, Gauto, le hizo centro, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bien, pibe! ¡Qué cabezazo metió, por Dios! ¡Golazo, chabón, golazo, golazo, golazo! ¡Vamos, los pibes! ¡Argentina 1, Guatemala 0! ¡Bien, Melis, bien, Melis! ¡Qué cabezazo metiste, papá! ¡Terrible cabeceador tenemos! ¡Digá vos! ¡Qué cabezazo! ¡Impresionante! ¡Terrible cabezazo! ¡Tenía demasiada potencia, tras buen centro de Gauto! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Abre linda, pelota sobre el sector izquierdo para Marco! ¡Tocaba por este lado de Boto! ¡Mirálo! ¡Centro centro, centro, Brasil, Belice! ¡Casi ve el función mejor! ¡Qué cerquita! ¡Bien, Martín, 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 Martín. ¡Bien, Martín, 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 Mart Escaralo, buena, pegale, buena jugada, bien, 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 buena pelota, buena pelota, bien, 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 bien la defensa, bien la defensa. Bien, vamos los pibes carajos, buen primer tiempo, hay que definirlo en el segundo, vamos, vamos.